Buen día, tuvimos que regalar el gol durante cierto tiempo el partido de los ganadores y al final de cuentas tampoco cueste completar el gol que era olvidar. Vimos con la gran escuadra y ahora en este partido también en el primer tiempo hubo un lapso donde por ahí tuviste algunas jugadas aprovechando los despedidos de ellos que no pudimos culminar con más anotaciones y al final nos fuimos también atrás hemos tenido por ahí, yo, de todo, nos hemos tenido por ahí, nos hubiesen costado entonces hay que trabajar todavía más en eso porque corre el torneo y seguimos con algunos errores que nos costan. Sumado a eso, creo que lo comenta el profe Kuzlo, el horario de mediodía es un poco difícil para el torneo. Sí, sí, es complicado, la verdad es complicado pero tampoco podemos tomar eso de contexto. Sabemos que es cansado, que es mucha fatiga, pero al final de cuentas creo que nos hizo mal el partido, tuvimos por ahí nuevas situaciones de gol, en el segundo tiempo todavía tuvimos por ahí un tiro de darby, en el otro de América, va al poste, entonces también nos ha faltado un poco de gol para encontrar más golpes. Le ha faltado un poco a Monterrey esta transición de Bucetich a golfe Kuzlo. Estamos dinamito, estamos trabajando, la verdad creo que el equipo está trabajando bien, el club está trabajando con mucha intensidad y por una u otra cosa no han llegado los resultados, pero tenemos que ganar en casa, ahora creemos, si nos ha querido, se va a la mejor manera y estamos juntos, vamos paso a paso. Gracias.